Muy buenos días chicos, yo espero que estén muy muy bien, se hayan levantado de muy buen humor y hayan desayunado muy rico. Vamos a comenzar. Ayer fue lunes 27 de abril, hoy es martes 28 de abril, así que mañana será miércoles 29 de abril. ¿Ya te diste cuenta que falta muy poco para el Día del Niño? ¿Qué crees que nos regalen? Muy bien, como el cálculo mental es parte de nuestra rutina, te voy a pedir que estas tres operaciones que están de manera horizontal, las realices de manera vertical. ¿De acuerdo? Horizontal, vertical. Vamos a empezar nuestro tema del día de hoy. Sucesiones de números y figuras. Las sucesiones de figuras es un conjunto de figuras, una detrás de otra, en un cierto orden. Entonces, las sucesiones de números es un conjunto de números que están uno detrás de otro, en un cierto orden. Por ejemplo, estas sucesiones de números, si te das cuenta, el primero es 3, después 6, 9, 12, 15, 18, 21, hasta llegar al 54. Y estos tres puntos significan que es infinito. Aquí nada más tenemos un pequeño ejemplo. Entonces, esa sucesión de números va de 3 en 3. Muy bien. ¡Ay! Se ve que desayunaste. Ahora, en la sucesión de figuras, vamos a contar. Uno, dos, tres. La primera figura tiene 3 puntitos o circulitos. Contamos la segunda. ¿Me ayudas a contar? Va. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¡Mmm! Tiene 5. ¿Cuántas tendrá la tercera figura? Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Si la primera figura tiene 3, la segunda 5 y la tercera 7, ¿de cuánto en cuánto va? ¡Ah! Muy bien. Va de 2 en 2. Entonces, si esta figura tiene 7 y va de 2 en 2, la figura número 4 debe de tener 9. ¿Los contamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Muy bien! Pues, ¿qué desayunaste? Vamos a continuar. Por ejemplo, la página 11 del apartado de matemáticas de tu libro nos da un ejemplo de una asociación de figuras. La primera figura dice que tiene 5. La segunda figura, ¿cuántos tendrá? Vamos a contarlos. ¿Te parece? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Cuántos tendrá la tercera figura? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Entonces, ¿de cuánto en cuánto va? De tres en tres. ¡Muy bien! Lo hiciste excelente. Fíjate muy bien qué vas a hacer el día de hoy. Vas a terminar esta secuencia de figuras que si te das cuenta parece una serpiente o una lombriz. No, 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 un gusano. Parado, ¿no? Vas a poner una figura similar agregándole tres cuadritos más. Si esta figura tenía 11, la siguiente, ¿cuántos tiene que tener? Si le voy agregando 3. ¡Catorce! ¡Muy bien! Ahora, también el trabajo para este día es que realices estas dos secuencias de figuras. Están muy sencillas. Y de igual manera, en tus hojas opcionales deberás hacer una sucesión numérica. Estas son sucesiones de figuras y la que tú vas a hacer en hojas opcionales es una sucesión numérica. Recuerda que no puedes poner el mismo ejemplo que viste aquí. Tiene que ser un ejemplo diferente. ¿Correcto? Entonces, recapitulemos. Terminas este ejercicio. Haces los siguientes dos de la página que sigue. Y haces tus dos sucesiones numéricas. En tus hojas opcionales. Muy bien. Esperaré con mucha ansia tu trabajo. ¡Vamos, vamos!